¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vean esto! Y si hay una historia que te atrapa es Isla Paraíso, un lugar donde todo puede suceder. Chequea esto, chequea. Voy a viajar a Isla Paraíso. ¿Pero cómo se le ocurre? Lo único que hago es el bien. O sea, haga la víctima conmigo. Son más gringos que el ketchup. Mi nombre es Vlevislava. Me necesito conocerte, Vlevislava. Isla Paraíso. Esta noche a las 10 por Telemundo. Yo tengo 200 dólares en Encuentra la Libra. Uno de estos frascos pesa, con tu café, una libra exacta. Si la persona me dice qué frasco es la que pesa una libra exacta. Yo la peso aquí y es una libra, si le voy a regalar 200 dólares. ¿A quién tengo por ahí? Teléfono, hello, 641-2178, 641-2178. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches, Luis. Luis, ¿de qué pueblo? Manatí. De Manatí. Luis, escucha bien. De todos estos frascos llenos de café, hay uno que pesa una libra. Y el juego se llama, obviamente, Encuentra la Libra. Por 200 dólares, Luis. Entonces, ¿cuál pesa una libra? El 1, el 2. Mira, vamos a ir 1 a 1. Vamos a ir 1 a 1 por aquí. El 1. Mira bien, Luis, mira bien. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. Mi amigo. Sí. ¿Cuál pesa una libra exacta? ¿Qué número? El 7. El 7. Ok. Tatín. Dímelo, Tatín. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que cuando yo aprendí a cocinar, yo hacía 6 clases de arroz. ¿6 clases de arroz? 6 clases de arroz. ¿Cómo que 6 clases de arroz? Sí, hacía arroz quemado, arroz palmado, arroz amado, arroz crudo, arroz pintado. Un genio, un genio, un genio. Me gustó. Ese está bueno. Pero mi amigo me dice que este es el que pesa una libra exacta. Mi amigo. Sí. Dame otro número rapidito. Uno más, uno más. El 4. El 4. Ok. Tiene que dar una libra exacta para que se lleve los 200 dólares. Vamos a pesar el número 1. El 7. El 7 es... Una libra. No. Uno 66. No. No. 56. Y el número 4. El número 4. ¡Ay! Una libra por 200 dólares. Y... Uno 55. ¡No! ¿Cuál era? El número 6. Era el número 6. Bendito. Mira la libra. El peso exacto ahí. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga a todos. Nos dejamos con el salón.